Bien, bienvenidos a Estacionario de Bruna, hoy estamos aca en un nuevo video de Roblox y bueno, estamos aca en el duble gran simulator como parece que es en la actualizacion de CANDY me parece, bueno, no me acuerdo como se llama y bueno, les voy a enseñar un pequeño código el código es CANDY el código es CANDY y nos van a dar 1000 de CANDY y ahí justo alguien le dimos en mi comentario pero bueno, este es el único código por ahora que vi que esta a los primeros videos así que nada, seguía todo por el video y muchas veces por el apoyo a los videos que estoy subiendo últimamente y nada, espero que les guste mucho los próximos videos que se van a venir porque yo los estoy preparando y los videos están quedando muy buenos es un especial, un especial 100, 200 porque ya estamos ahí a nada así que nada espero que les guste mucho este video si pueden suscribir para el canal y bueno, voy a estar hablando un poco más hasta que termine el video así que nada, nos vemos hasta el próximo video adiós